Episodio número 32 y hoy te quiero traer otro minilibro de nuestra colección Aprende con Español Castellano, que como ya sabés, podés disfrutar en nuestra página web www.españolcastellano.com o a través de Amazon. Si escuchaste nuestro episodio 31 en donde te presenté el cuento de los Tres Chanchitos, ya vas a saber cómo se estructura el capítulo de hoy. Por cierto, espero que te haya gustado y si todavía no lo escuchaste, te invito a hacerlo. Tras la cortina vendrá una brevísima introducción al libro y su contenido. Como la anterior, también es cortito porque en realidad se trata de un solo cuento. Fue mi segunda publicación y también era una especie de prueba, pero finalmente y para mi sorpresa se vendió muy bien. Acá te lo dejo para que lo disfrutes vos también. Te recuerdo que si te gusta, podés ver esta y muchas otras publicaciones de mayor volumen y también de otros niveles en nuestra página web. Ahí también vas a poder acceder a todo el contenido por tan solo un dólar. Te agradecería de corazón si me dejas un like y te suscribís al canal si no lo has hecho todavía. Como siempre, podés encontrar todos los enlaces o los links en la descripción del programa. ¡Que lo disfrutes! Bienvenidos a Español Castellano, en donde aprenderás español de manera natural y entretenida. Seguinos en YouTube y Spotify. Introducción. Hoy te presentamos Caperucita Roja, un clásico de la literatura infantil cuya primera autoría se le atribuye a Charles Perrault y posteriormente a los hermanos Grimm. Lo cierto es que la historia posiblemente tenga una tradición de recitación oral desde mucho tiempo antes de los mencionados escritores. La historia se trata resumidamente de una niña que al desobedecer a su madre se topa con un lobo feroz en el bosque y cae en su trampa tiempo después. Es ideal para inculcar a los niños los valores de la prudencia y la obediencia a los padres. Caperucita Roja. Había una vez una dulce niña que quería mucho a su mamá y a su abuela. Siempre les ayudaba en todo lo que podía. Como era tan buena, en el día de su cumpleaños su abuela le regaló una Caperuza Roja. Como le gustaba tanto e iba con ella a todas partes, pronto todos empezaron a llamarla Caperucita Roja. Un día la abuela de Caperucita que vivía en el bosque se enfermó y la madre de Caperucita le pidió que llevara una canasta a la cual había una torta, un frasco con manteca y otros alimentos. Caperucita aceptó encantada. Ten mucho cuidado Caperucita y no te entretengas en el bosque, ya que allí hay muchos peligros, insistió su madre. Sí mamá, respondió ella con una gran sonrisa en el rostro. La niña al ver el bosque decidió no hacerle caso a la recomendación de su y se encaminó por ahí de igual manera. En un momento, cuando caminaba tranquilamente por el bosque, el lobo la vio y se acercó. ¿A dónde vas Caperucita? preguntó el lobo. A casa de mi abuelita, a llevarle esta canasta de alimentos, respondió ella. Yo también quería ir a verla, dijo el lobo haciéndose el distraído. Así que, ¿por qué no hacemos una carrera? Vos andá por ese camino de ahí, que yo iré por este otro. Dale, dijo la nena. El lobo mandó a Caperucita por el camino más largo y llegó antes que ella a la casa de la abuelita, de modo que se hizo pasar por la pequeña y llamó a la puerta. Aunque en ese momento no se dio cuenta que un cazador lo había visto llegar a la casa. ¿Quién es? contestó la abuelita. Soy yo, Caperucita, dijo el lobo. Qué bien, hija mía, pasa, pasa. El lobo entró, saltó sobre la pobre indefensa abuelita y se la comió de tan solo un bocado. Para engañar a Caperucita cuando llegara, se puso el camisón de la abuela y se metió en la cama a esperar que llegara. La pequeña se entretuvo en el bosque juntando frutas y flores y por eso demoró un poco su arribo a la casa de la abuela. Al llegar, llamó a la puerta. ¿Quién es? contestó el lobo tratando de afinar su voz. Soy yo, Caperucita, te traigo una canasta con frutas que te envió mamá. Qué bien, hija mía, pasa, pasa. Cuando Caperucita entró, encontró diferente a la abuelita, aunque no supo bien por qué. ¿Abuelita? ¿Qué ojo más grandes tenés? Sí, son para verte mejor, dijo el lobo. ¿Abuelita? ¿Qué orejas tan grandes tenés? Sí, respondió divertido el lobo. Son para oírte mejor. Pero abuelita, ¿qué diente más grande tenés? Son para comerte mejor, dijo finalmente el lobo, revelando su verdadera identidad. En cuanto dijo esto, el salvaje animal se lanzó sobre Caperucita y se la comió también de un solo bocado, sin siquiera masticarla. Su estómago estaba tan lleno que el lobo se quedó dormido. En ese momento, el cazador, que lo había visto entrar a la casa de la abuelita, comenzó a preocuparse. Había pasado demasiado tiempo y tratándose de un lobo, Dios sabía que podía haber pasado. Por lo tanto, decidió entrar a la casa. Cuando llegó ahí y vio al lobo con la panza hinchada, se imaginó lo ocurrido, así que tomó su cuchillo y abrió el estómago del animal para sacar a Caperucita y a su abuela. Milagrosamente, las dos estaban sanas y salvas sin ningún rasguño. Hay que darle un buen castigo a este lobo, pensó el cazador. De modo que le llenó la panza de piedras y se la volvió a coser. Cuando el lobo despertó de su siesta, tenía mucha sed y al acercarse a Río, ¡zas! Se cayó dentro del mismo y se ahogó por el peso. Caperucita volvió a ver a su mamá y a su abuelita y desde entonces prometió hacer siempre caso a lo que le dijera su madre. Fin.